este jueves 16 de septiembre familia astrológica la luna pasa ya al signo de acuario entonces ya tenemos la danza de la luna desde sagitario capricornio y acuario vamos a cerrar la semana con la luna en pisis va a pasar por cuatro signos en esta semana la luna en acuario este jueves este viernes nos hace pues bueno despertar la necesidad por conectar con grupos participación y colaboración en equipo para hablar de temas grupales y para conectar con tus amigos esta luna en acuario luna en acuario está siendo trino a marte en el signo de libra luna en acuario siendo trino a marte se presta bastante bien para mis amigos de aire jueves y viernes excelente para negociaciones en equipo negociaciones que tú tengas que hacer con tu equipo de trabajo por ejemplo los signos de aire se ven muy bien aspectados para conocer gente nueva reuniones grupales también para mis amigos de signos de acuario libra y géminis aquí está mi gatita aquí atravesándose bueno y el sol en virgo está siendo trino a plutón retrógrado en acuario sol en virgo haciendo trino a plutón wow es un excelente aspecto astrológico que nos da vigor energía fuerza de voluntad determinación para poner un límite personal y poner un límite externamente pregúntate en esta semana cuáles son los límites que tienes que ponerte a ti mismo para mejorar tu salud mejorar tu alimentación mejorar tu estilo de vida este es el momento esta es una semana excelente para comenzar una dieta un proceso de desintoxicación hacer una dieta desintoxicativa para tu cuerpo está excelente bien que la hagas este fin de semana qué te parece si el jueves el viernes el sábado estos tres días tomas puros jugos ensaladas haces esa desintoxicación de tu cuerpo tu cuerpo te lo va a agradecer bastante esta luna siendo trino a plutón también sería como negociar con personas de poder o valerte de personas de poder en cuestiones financieras también y la luna haciendo conjunción a saturno en acuario también sería bastante bueno para comprometerte en un proyecto grupal comprometerte con tu equipo de trabajo hacer un acuerdo importante en cuestiones grupales ok y pues bueno luna conjunción a saturno en acuario es como ponerse serio para las personas de signo de aire acuario géminis y libra es como ponerse serios para negociar un asunto importante también hacerlo este fin de semana y pasamos al viernes 10